Yo voy a peinar mi muñeca hoy porque está muy, muy despeinada. Demasiado. Ya se pareció a mí. Mira cómo traigo mi pelo yo también. Pero no, Sofía. Sofía, ¿me estás escuchando? ¿Por qué no te peinas? Si yo te pinté el pelo porque se te mirara lindo y tú andas toda despeinada. Pero hoy te voy a peinar. Mira esto. Mira esto. Yo te voy a peinar y te voy a dejar bien hermosa hoy. Así que pon atención, ¿ok? Voy a hacerte unos moñitos aquí enfrente para que te mires linda. Por eso yo agarré de estas liguitas para que quedes como yo. Así, mira. Porque tú tienes que parecerte a tu dueña. Y yo soy tu dueña. Yo soy tu dueña, Sofía. Yo no sé si tú lo sabías, pero ya lo sabes. Está sabida 100%. Porque si yo no soy tu dueña, ni modo que sea la vecina. Bueno. Pero yo te estoy haciendo dos moñitos porque quiero que te parezcas a mí. Hoy te vas a parecer a mí, Sofía. Hoy yo quiero que me digan si Sofía se miró preciosa como yo. Como yo. Y si quedó fea, también me tienen que decir porque Sofía necesita verse muy hermosa. Mira los moñitos, qué bonitos se los acabo de dejar. Y es que ella tiene un cabello muy lindo. ¿Tú puedes ver eso? Mira qué cabello más hermoso tiene Sofía. Y por eso yo la peino para que se mire linda. Ahora lo que vamos a hacer es que yo le voy a hacer los moñitos. A mí me gustan estos moñitos así, mira. Mira esto. Sí, porque tienen varios colores. Y si tú tienes muchos colores así, te miras mucho más hermosa que de costumbre. Ajá. Más hermosa que de costumbre. ¿Tarán? ¿Tú ves eso? A mí sí me gusta cómo está quedando Sofía. Mira, qué linda Sofía. Qué linda se ve Sofía. Parece una princesa. De las de Disney, ¿ok? Porque las de Disney son las más hermosas. Y como las de Disney son las más hermosas, ella es la más hermosa. ¡Tarán! Tarán, párate Sofía, párate para que te mires bien. Porque así, qué bonita quedarte Sofía. ¡Mira esto! ¿Se parece conmigo, sí o no? ¡Ja, ja, ja!